Hace pasar por oficial del orden, desata una persecución policiaca en un vehículo robado y manda a varias personas al hospital. Así es, dices, nosotros precisamente hablamos con vecinos y personas afectadas por este incidente. Veamos. Esto que ve en pantalla es el desenlace de una persecución policiaca en National City este lunes. Pues yo estaba dormido cuando mi hija me habló que había algo afuera en la calle. La hija de Misael es quien toma este video luego de escuchar el choque de un automovilista fuera de su hogar. Resulta que el sospechoso chocó contra la camioneta Ford F-150 de su papá, la cual estaba estacionada y apenas unas horas antes Misael trabajaba en el cofre de la camioneta. Me hubiera tocado a mí todo lo que hice en la mañana. Fue temprano. Puse una batería. Ya como a las dos horas ya pasó eso. Pero esta escena es el resultado del reporte de un robo que sucedió temprano en la mañana en la estación del trolley de la avenida Iris en San Isidro. Donde el teniente Arturo Sweiner de la policía de San Diego afirma que una mujer llamó diciendo que un sujeto se le acercó con una placa, la obligó a salir de su Mustang azul para después llevárselo. Oficiales pasaron horas buscando al sospechoso hasta que en el área de Encanto sobre la avenida Imperial fue donde dieron con él. Pero el sujeto huyó a alta velocidad desatando una persecución, la cual termina sobre la calle 4 cerca de la avenida Highland, como nos informa la policía. El teniente explica que cuando el sospechoso intentaba rebasar una camioneta Toyota negra, chocó contra ella y luego se estrelló contra la camioneta de Misael. El impacto fue tan fuerte que también la camioneta estacionada detrás de la Ford resultó dañada. La policía asegura que el conductor de la Toyota fue hospitalizado. Se desconocen hasta este reportaje sus heridas. Además, dicen que la pasajera que iba en el Mustang robado sufrió lesiones en una pierna, mientras que el sospechoso, como lo ve en pantalla, fue arrestado. Y esta es al menos la cuarta persecución en las últimas dos semanas del Departamento de Policía de San Diego.